Tenemos a, bueno, ya una superestrella que ya es de la familia. Un aplauso fuerte para Carlos Marco, el mítico. Gracias, gracias. Hoy me estreno contigo. Totalmente, nunca habíamos estado juntos, ¿no? No, habíamos estado, pero no de... No de presentador y colaborador. Tengo que pedirte perdón porque un día te llamé Carlota Corredera. ¿A mí, Carlota Corredera? ¿Quién es? ¿Es guapa? Es la que sustituye a Jorge Javier Bájese en el Sálvame. Cuidado, Dani, que viene Castelo como Carlota Corredera. Totalmente, o sea, soy Paz Padilla, soy el otro, el que no es el que es fulano. Ya, ya, ya. Ese, ese. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Perfecto. Oye, han estrenado el tema de Blas en los 40, ¿no? Sí, lo he escuchado, bueno, esta mañana no, pues estaba dormido, la verdad. No lo voy a alegar, pero lo he escuchado luego. Hombre, eres el peor amigo del mundo. Anda ya, estas horas tan temprano. ¿A qué hora se levanta Carlos Mar? A ver, depende, depende del día. Es que anoche fui a Pasapalabra y entonces acabé tarde y me acosté tarde. Vale, tío, eso es la vida de una estrella. No, esto no es Pasapalabra. ¿Qué hago? Pero de normal, pues, no sé, a las 11 o... No, para, quita la música, quita la música. Normalmente a las 11, Carlos, pero... Vamos a ver, si no tengo nada, sí, si tengo que trabajar, pues me levanto temprano. A las 11, tío. Son las 11 y media y has dicho 11 por vergüenza, en plan, si digo 11 y media, me sacan a palos. A ver, hay días que yo vengo aquí... ¿Sí? Y me acabo de... Mira, pues, ¿qué opina un milenial, tu sección? Dentro de la cabecera, dale caña ahí, Marisa. Madre mía. Bueno, ¿qué opina un milenial, tu sección? Tengo una noticia para ti. Primer tema. A ver, cuéntame. La OMS publica la lista de bacterias sin antibiótico más peligrosas para el ser humano. Ah. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Por curiosidad. Sabes que hay bacterias y ahora que no se pueden tratar con ningún antibiótico. Pero ¿sabes por qué? Porque abusamos de los antibióticos. Hombre. Yo el primero. ¿Tú también? Yo te iba a decir. Hombre, el otro día lo dije. Además de lo que yo... Sobre todo tú. Sobre todo yo. Yo, mira, yo me noto que me estoy poniendo un poquito así malo, un estornudo y ya estoy con la pastilla a la boca. Pero... La que sea. Estás de broma, ¿no? Hay mucha gente que también, ¿eh? Y sin estornudar. Yo, ¿verdad? Sí, yo sí. Sí, pero a eso me refiero. Eso por las noches en discotecas. Pero aparte de eso... No, no. O sea, aparte de eso, ¿tú qué tienes? ¿Como una especie de ruleta de la fortuna de la pastilla? No, yo tengo el botiquín. Un pastilla de señora. Mis amigos cuando se ponen malos me escriben a mí. Es verdad que cuando reformaste la casa dijiste, quítame la bañera, quiero más sitio para el botiquín. Tío, tío, esto es gravísimo. Esto es gravísimo, te lo digo ya. No, no. Pero a ver, cuando estoy muy mal, sí, pero yo de normal tomo cosas naturales. Lo mejor me ha pasado por eso malo. Muy naturales, como paracetamol. Claro. A ver, en realidad todo viene de la naturaleza, ¿no? A ver, la naturaleza da el paracetamol también. Exactamente. Tratado con muchos procesos. ¿Quién somos nosotros para juzgar qué es lo natural y qué no? Pues nosotros no, pero un juez podría juzgar. Las farmacéuticas las ha hecho la naturaleza. Está de su nombre. Dade Bering nació de una planta. Y Bayer, del árbol. Y Bayer, del Bayer. Del Bayer. Del Bayer de Múnich. Y Bayer, que es de Chimo Bayo, por cierto, no lo sabías. No, no lo sabía. O sea, tú te automedicas. Yo sí. Pero yo me automedico con cosas naturales. Eso no puede decirlo aquí en la radio, perdón. Es un gravísimo, Juzer. Nunca jamás hagáis lo de... Nunca os automediquéis. Jamás. Es peor que estar enfermo. Me automedico, por ejemplo, con cosas naturales. Yo me lo estoy poniendo malo y hago una cosa que me enseñó mi abuela, que coges un ajo, lo picas así mucho... Con whisky. Y te lo tragas. No, con agua. Con agua. Claro, y luego los erutos que tiras con eso ya matan todas las bacterias. Claro, hay bacterias. Y todo ser viviente. Claro, no se te acerca a nadie y no lo contagias, por lo menos. Es una buena solución. Hay bacterias que no tratan los antibióticos, pero sí el ajo. ¿Ves? Es que falta... La OMS debería de estudiarlo mejor. La lista de hortalizas que más curan. La lista de hortalizas, claro. Lo mismo el ajo y la cebolla son mejores que la pasifilina. No, con ajo y cebolla no creo que nada vivo... ¿Verdad? O sea, nada vivo puede vivir en un ajo, ¿no? Claro que no. Si mata a los vampiros. Bueno, yo cuando me dejo la verdura mucho tiempo ahí en la cocina... Hay algo vivo hoy, ¿eh? Sí que salen cosas vivas. Vale, tengo otro tema. Atención, sacan... Sí, un móvil, una batería de móvil. Un móvil que se carga en 20 minutos. Es decir, ellos aseguran un... Es un cargador que lo enchufas y logra renovar tu batería en 20 minutos. Pero la pregunta no es en cuánto lo carga, es en cuánto se descarga. Claro. Ahí está. ¡Ah! Me encanta que ya eres como un economista loco del móvil. Claro. Todos los factores los tienes que contar. Perdona, perdona, pero esa batería... A mí que me importa que se carga en 20 minutos y luego dura lo que le dura al iPhone. Claro. Carlos es un inversor en baterías portátiles. Hombre, que si soy un inversor. Tiene un porcentaje de gran vida. Y además las pierdo todas, no paro de invertir. ¿Cuánto te dura tu iPhone? Yo soy accionista 1. Un iPhone a mí me dura un día y pico. ¿Un día y pico? Hombre, pero ese es de los más nuevos. Pero vamos a ver. A mí me dura, pues yo qué sé, tres horas o cuatro. ¿Estás de broma? Usándolo mucho, sí. Claro, porque es una superestrella. Le llama Billion, se le llama Mazopeya. Claro. Es que Billion se habla muy alto. Hombre, la llamada internacional gasta más megas, ¿eh? Exactamente. Pero tienes... ¿Cómo que tres horas? Perdona. A mí tres horas o cuatro. ¿A cuánto dura la batería de la iPhone? Un día. Un día seguro. Un día. Porque tienes HBO puesto todo el día sin parar y luego te vas mirando. A mí no me dura un día. ¿Pero qué tienes? ¿El iPhone reproduciendo las pantallas de Gran Vía ahí todo el día? No sé, yo a lo mejor está roto o algo. Es que se me cae mucho. Eso también es cierto. Claro. No vamos a culpar de todo a Apple. Cuando se cae un iPhone pierde 10% de batería. Sí. Se quedan en el suelo. Sí. Se quedan por ahí. La energía se disipa, ¿eh? Ten cuidado. ¿En serio te dura solo eso? ¿Y qué trucos tienes, por ejemplo? Porque yo vi una vez, por ejemplo, vinieron de Bams aquí y los tíos de los bolsillos sacaban baterías de móvil. En plan de, no, tengo, es que siempre estamos por los hoteles, por los conciertos, tal, y no tenemos nada. Yo, ¿qué truco tengo? Pues el truco de cargarlo. Cada dos por tres. Y vas mendigando cargador, que esto es ya un fenómeno social grave. No, no, eso lo llevo yo. El truco de cargador de algo. Eso siempre lo llevo yo. Porque si no, luego te lo roban. Como son todos iguales, no hay que fiarse. Es verdad. Es que Carlos es muy señora para estas cosas también. Yo sí. Yo los rayo y los pincho así para que no me los quiten. En Aurin, bueno, yo no sé la de cargadores que me desaparecieron. Era un hurto tras otro porque me lo hurtaban a mí, yo se lo hurtaba a otro, el otro se lo hurtaba al otro y al final… Es cierto que Blas ha abierto una tienda que se llama El Cargador de Blas y está lleno de cargadores. Está aquí abajo. Ahí abajo, siempre en carral. Tengo una noticia más, la última de este vlog. Las mujeres de la NASA recibirán un homenaje al ser transformadas en figuras Lego. ¿Vale? Todas las mujeres que trabajaron en la NASA van a ser una gama de figuras Lego de mujeres de la NASA. Pero no ellas. Una copia de ellas, claro. No, no, las van a moler. Las van a meter en una Thermomix. Hay que aclarar, de verdad que… Yo las preguntas que yo hago son porque hay alguien haciéndose estas preguntas. ¿Cómo van a hacer muñequitos con las cenizas de una que… No te lo van a poner, no te lo van a poner. Pero que querían un homenaje, no matarlas, claro. O sea, te voy a homenajear que te hagan un homenaje. Es muy bonito, muy bonito homenaje. ¿Con qué muñecos tú jugabas con Lego de pequeño? Yo no. Yo jugaba con… Los Backstreet Boys. No, con los Power Rangers. Ah, sí. Esos que le daba así, hacía así la cabeza. ¿Verdad? Sí. Y que venía con el Megazor que podías ir juntando los… Con Zordon. Sí. Y que labrabas así, te cambiaba la voz. Sí, sí. Zordon. Una fantasía. Zordon no existe, eso. Era jefe. Un señor muy cabezón, muy cabezón, que era el jefe de los Power Rangers. ¿En serio? Sí, sí. Claro. Ah, yo es que estaba más… Era como tú, de aquí a aquí. Yo estaba más con el pueblo llano, con los obreros. Los jefes y tal. ¿No sabía que los Power Rangers eran autónomos? Sí, eran autónomos. Pero tenía un jefe. Claro. Tenía un contratista que se encargaba de ir a las decisiones. ¿No guardas algún muñeco de tu infancia en plan de, tío, este que no se me pierda? Yo tengo unos He-Man, por ejemplo, que guardo más o menos. Yo no, yo a los He-Man no llegué. Yo guardo unos que tienen los pelos así locos para arriba de colores. Los trolls. Ah, que sí, claro. Los he puesto de moda otra vez. Muy de moda. Que jugaba yo ahí en la bañera. ¿Y ser tú un muñeco? Esto llega a pasar. En primera oferta de, tío, queremos sacar un Mr. Potato de Carlos. Ojalá. Ojalá. Pues yo tengo un amigo que me llama Mr. Potato, porque dice que cuando voy a salir a cantar me arreglo tanto que no padezco ni yo. Pero es que hay que hacerlo ya, tío. Es buenísimo. Pero tío, sí, sí. Me encantaría. No, con Aurín. ¿Cuánto plástico gastarían en la cabeza, eh? Hombre, es todo cabeza. Si te fijas que por ahí ven. Madre mía. Las asociaciones. Una braz. Toda la cabeza y un cuerpito pequeño. Te voy a... Tío, me sorprende que Aurín no tuviese unos muñecos. Re pega mucho, ¿no? Ya, nunca salieron, nunca salieron. Es cierto. Los cromos, tuvisteis. Y colonia. Y colonia. Cromos, colonia. ¿Hubo colonia, Aurín? Hubo colonia, claro. Dos. ¿A qué olía? Se vendieron más colonias que discos. Vale. Atención porque tenemos un consultorio. Se llama con el hashtag YouQuéHaríasCarlos. Es el consultorio de Carlos Marco. Y vamos a empezar a ver con él. Me queda bien la bandana. Me queda preciosa. Te tiro la primera pregunta. Me he puesto la bandana de los YAL a ver si me confunden los de la CAI y me pagan a mí. Vamos a ponerlo primero. Flipa con esta, eh. Pregunta de ArrobaPauMarco. ¿Qué harías si quieres ser un unicornio pero no te dejan? Ojo que esta pregunta parece baladí pero tiene una profundidad. Tiene conflicto. Pues mira, yo... Si quieres ser un unicornio y no te dejan. Dejaría de automedicarme. Eso es lo primero. Tú no harías eso jamás. Y lo segundo, madre mía, si ya está la gente que hace autobuses y todo de los chicos son chicos a las chicas son chicas imagínate los unicornios son unicornios o los... Claro. Que no te engañen poniéndole aquí que no te engañen. No eres una criatura fantástica que no te engañen. No eres una criatura fantástica. Esa de unicornio. Los Pegasos tienen alas y los unicornios cuernos que no te engañen. ¿Te imaginas? Eso sí me imagino. Me imagino cuando leíais autobús y digo ¿Te imaginas como en este caso unicornio alguien con un cuerno en plan de tío me han liado y al final me han engañado. Me he puesto alas y cuernos y me han puesto un cuerno. Yo no quería. Sali anoche me he levantado así. Vale. Que no te engañen. Vamos con la de Vero Obviously. Dice Si en tu portal hay un mendigo que por las noches grita tu nombre ¿yo qué harías? Si en mi portal hay un mendigo que por las noches grita tu nombre Carlos. Ha precisado que quiere lo primero. Me echasteis de Aurín. ¡Hala! ¡Hala! ¡Carlos! Y que diga Carlos de Aurín. No todos. No todos. El del cuarto no. Que pobre. Carlos de Aurín. Pues yo bajaría a ver que quiere el señor. ¿En serio? Hombre claro. ¿Bajarías? Yo sí. A ver quién es. Lo mismo de algún amigo o un familiar que no le abro hace muchos días y está ahí esperando sin móvil, Ya sabes lo vas a tener en la puerta de casa. Ah, no, no. Que vayan a la de otro. Debajo de mi casa se ponía un mendigo que todas las noches hacía como ruido raro y una noche le dio por esta frase de Ahora sí que la he cagado. La he cagado. Ahora sí. Estuvo así una noche. Ahora sí que la he cagado. Bueno, vamos con la siguiente consulta de Rocío Cabrera que dice Mi pregunta ¿Qué harías tú una semana sin móvil? Perdón, perdón. Es que se ha puesto el nombre pero es otro. Claro, no, no, ya pero no me ha dado Es que es el nombre de una ex de California. ¿Qué haría aquí? Ah, no, bueno, a ver. Proba, Pepe. Digo, uy. Bueno, yo no no les monitorizo Sigue leyendo. Mi pregunta ¿Qué harías tú una semana sin móvil? ¿Qué haría yo una semana sin móvil? Mira, ayer me lo quitaron. ¿Por qué? Porque estaba grabando un programa y me lo quitaban cada... ¿Te quitaron al bebé? Me quitaron. Se lo llevaron. Ha dicho, ayer me lo quitaron. Se lo llevaron. Se lo marías. Los de asuntos sociales. Seguro que me lo quitarían. Que estuve como una hora sin... Estaba una hora sin móvil y un cuarto de horacón. Una hora sin móvil y un cuarto de horacón. Ah, lo estabas contando. Hombre, por supuesto. Eres un enfermo. Hombre, organizaron la grabación así para que no estuviera más de una hora sin móvil en ningún momento. No, o sea, habéis dado cuenta que cuando no tienes el móvil encima te estás todo el rato buscando el teléfono. Sí. Ya es un tic que tenemos. Yo estuve una vez tres meses sin teléfono. ¿Por qué? Sin redes sociales. Lo que equivale a estar sin teléfono porque ya para llamar y colgarse no... Y estuve tres meses y descubrí un nuevo mundo. Yo quedaba con mis amigos para comer y para cenar y los veía con el teléfono y yo hablaba. Pero un momento, ¿te quitaste las redes sociales tres meses? Me quité las redes sociales tres meses. Por tu propio, dijiste, bueno, has quitado. Por mi propia salud y la de los demás. Me parece tan grave que me está dando corte preguntar porque si había una movida de adicción a las redes. O sea, tan grave me parece. No, fue porque cuando tuve mis primeras vacaciones ¿Ah, sí? Ah, claro. Mis primeras y únicas. Pero perdona, perdona, lo dices. ¿Cómo que tus primeras vacaciones? Mis primeras vacaciones... ¿Nunca más has tenido vacaciones? No, yo no. De adulto nunca, claro. A ver, me he ido dos días, tres días, pero así vacaciones de tres meses como los profesores, ¿no? El libro Teo se va de vacaciones. Mis primeras vacaciones... Mis primeras vacaciones... El cuadernillo rubio para la caliografía... Exactamente. Y decidí nunca más irme porque mira las tonterías que se hacen. Te quitan al revés. Por cierto, otra cosa que te tienen que quitar tu botiquín. Hay que quemarlo. Hay que quitártelo y quemarlo. No, no lo... Mejor no quemarlo porque de ahí puede salir el botiquín. El que le dé la nube, ojo, el fin de que se va a pegar. Vale, esta la leo yo que me ha flipado. Arroba, yaiz, en un ataque zombie, ¿qué harías? ¿Yo qué harías, Carlos? Ay, siempre me lo planteo. Es una cosa que siempre me planteo. Yo es que no veo ni película de zombie, ni de miedo, ni de amputar miembros, ni de sangre, ni de cosas así. No está mucho miedo. Ni de niños que den miedo. Exactamente, ni de niños perturbadores porque si no, luego me creo que me va a pasar a mí. ¿Cuál era la pregunta? Lo primero es saber tu zombie imaginario es de los que corren, de los que andan lento. ¿Qué tipo de zombie es el tío? Es que todo el mundo los pone a los zombies que van lentos, pero yo vi una película, no sé cuál era, que corrían un montón. No era una película, era los Juegos Olímpicos, los últimos de Brasil. Es que yo iba ya corriendo días. ¿Yo qué haría? Pues yo me escondería con un montón de comida, cerraría la puerta y esperaría que pasase algo, ¿no? ¿Pero qué clase de estrategia de mierda? Un motiquín bueno, imagina, porque imagínate invasión zombie y moverte de un constipado, qué pena. Exactamente, invasión. Hombre, yo seguro que alguna de las pastillas que tengo es una vacuna. Y si no, me como un ajo. Venga, Aitana te pregunta, ¿qué harías si rompes un jarrón en la casa de la abuela de un amigo? Ni siquiera tu propia abuela, ¿eh? La yaya de... Joder, si a mis abuelas las veo poco, no verá a ver a la abuela de un amigo. Este es el suponer. El típico botellón en casa de una abuela que no estaba o algo así. El típico botellón. Ah, pues yo a eso, yo siempre se me da muy bien apartarme y hacer, uy, se ha roto. Como, chicos, ¿quién lo ha roto? Eso siempre lo hago. Claro. Uy, los zombies. Yo le echaría el marrón a otro. Y luego decir, pero dejadme, por favor, que estoy medicado. Estoy pasando... Además puede decir que me automedico y la gente dirá, uh, vaya loco, dejadlo. Date más jarrones para que rompa, que se entretiene. Vale, esta auriner creo que está proyectando ahí como queriendo contar para ser algo interior. Ella dice, ¿yo qué harías, Carlos, si te dejaran solo en una habitación con tu hermano de tres años que no para de llorar? Creo que esta chica está intentando proyectar algo. Yo creo que hay un problema que tiene un mensaje y que su madre debería meterse a leer las redes sociales de esta chica. Tiene un mensaje que darnos a todos. Yo es que no tengo hermanos, soy hijo único. Pero un niño de tres años que no para de llorar... Uf, es que yo... Encima, si no tienes hermanos, imagínate un niño rando. Los niños pequeños, pequeños... Y tú no tienes tu botiquín cerca, no puedes darle un tranquilizante que lo reviente. Es típico Lexa Team Baby. Lexa Team Baby. Como el Happy Meal de Lexa Team Baby. Con una sorpresa. El Dalsy es como el ibuprofeno de bebé. Pero esto es gravísimo, no lo podemos censurar porque es en directo, pero... ¿Cómo que es Lexa Team Baby? Pero sí, yo siempre que digo aquí todo lo que digo es gravísimo. Guau, tío, Lexa Team Baby, ¿te imaginas? Con pintado de azul clarito la portada. Viene con una braz pequeña. Y el que lo hace es el de los kinder buenos. El niño ese de los kinder buenos. Pero tío, yo no tengo que no te detienen a salir de aquí todos los días. Me parece mal. En plan de no, y hay que tomarlo comiendo antes un poco para que se pegue tan fuerte. Para después del potito. Tío, mira, que no lo saquen porque te digo que tendría que no se dar a niños. Habría un silencio en las aulas con los niños callados ahí mirando al suelo. Allá tiene Lexa Team que acaba de levantar la cabeza y como... ¿Cómo no hemos hecho la industria farmacéutica dándome royalties? Y luego ya Cervatana hay dardo tranquilizador baby. Una cervatanita pequeña y un niño... Toma. Vale, pues Carlos, nos ha quedado claro que... Nada, yo nunca había estado en esta sección contigo aquí, pero me ha quedado claro que si pudiese y fuese el jefe de este sitio la censuraría absolutamente entera. O sea, nunca dejaría que volvieses nunca más, pero eso creo que no va a pasar. Carlos, muchas gracias por venir. Nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.